Música Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa De Cristo que va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa De Cristo que va a servir Poderoso nuestro Dios 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 Música Música Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa De Cristo que va a servir Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Le cantaré, le cantaré, le cantaré a mi Señor Le cantaré, le cantaré, le cantaré a mi señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al señor Unos oraban y otros cantaban pero todos alababan al señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi señor Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Aleluya, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Que te ama, que te ama, que te ama Con su tierno amor, aleluya Que te ama, que te ama, su nombre es Jesús Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Con Jesús el Nazareno Y invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Y invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Y invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Y sí, sí, nos vamos a gozar Sí, 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 nos vamos a gozar Levanten las manos todos, con mucha alegría a todos Levanten las manos todos, con mucha alegría a todos Si, si nos vamos a gozar, si, si nos vamos a gozar, si, si nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, si nos vamos a gozar, si, si nos vamos a gozar, si, si nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Hablemos de Cristo El Rey de Reyes es Señor de señores por la eternidad Él es el camino, la vida y la verdad Hablemos de Cristo más y más Hablemos de Cristo El Rey de Reyes es Señor de señores por la eternidad Él es el camino, la vida y la verdad Hablemos de Cristo más y más Él es mi Rey, por eso yo le canto Él es mi Rey, no hay nadie como Él Cada día, alabanzas yo le canto Oh, aleluya, Él es mi Rey Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Él está junto a mí y me guarda con poder Y me guarda con poder Y me guarda con poder Él está junto a mí y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Él está junto a mí y me guarda con poder Él está junto a mí y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Señor Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Como en el Salmo 150 Lo que respire alabia a Jehová Le alabaré con mi boca Le alabaré de corazón Le alabaré con las manos Le alabaré con los pies Y todo lo que respire Alabia a Jehová también Y todo lo que respire Alabia a Jehová también Y si le alabas me gozas 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 Y si le alabas Y seguimos alabando al Señor Con todo nuestro corazón ¡Aleluya! Yo quiero un ministerio nuevo Un cántico de alegría Yo quiero un ministerio nuevo Un cántico de alegría Que la noche parezca un día Que el Espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca un día Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva, se mueva Se mueva con alegría Que se mueva, se mueva Se mueva con alegría Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Ese fuego que cayó A 121 vez Ese fuego que cayó A 121 vez Me hizo pentecostal De la cabeza a los dos Me hizo pentecostal De la cabeza a los dos Ese fuego que cayó A 121 vez Ese fuego que cayó A 121 vez Me hizo pentecostal De la cabeza a los dos Yo me siento pentecostal De la cabeza a los dos Yo me siento pentecostal De la cabeza a los pies Yo me siento pentecostal De la cabeza a los pies Ese fuego que cayó A ciento veintiuna vez Ese fuego que cayó A ciento veintiuna vez Me hizo pentecostal De la cabeza a los pies Me hizo pentecostal De la cabeza a los pies Ese fuego que cayó A ciento veintiuna vez Ese fuego que cayó A ciento veintiuna vez Me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies Yo me siento pentecostal, de la cabeza a los pies Música Ahí viene la iglesia de Cristo, venciendo a Satanás Ahí viene la iglesia de Cristo, venciendo a Satanás Porque tenemos la dinamita, dinamita pentecostal Porque tenemos la dinamita, dinamita pentecostal Ahí viene la iglesia de Cristo, venciendo a Satanás Ahí viene la iglesia de Cristo, venciendo a Satanás Porque tenemos la dinamita, dinamita pentecostal Porque tenemos la dinamita, dinamita pentecostal Dinamita pentecostal, dinamita pentecostal Ahí viene la iglesia de Cristo venciendo a Satanás Porque tenemos la dinamita, dinamita pentecostal Ahí viene la iglesia de Cristo venciendo a Satanás Porque tenemos la dinamita, dinamita pentecostal Porque tenemos la dinamita, dinamita pentecostal Yo me siento pentecostal, de la cabeza a los pies Dinamita pentecostal, dinamita pentecostal Dinamita pentecostal, dinamita pentecostal Dinamita pentecostal, dinamita pentecostal En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar Donde vosotros en nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Donde vosotros en nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar Música En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar Donde vosotros en nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Música En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar Donde vosotros en nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Música Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar Música Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar Música Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Gracias.